Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, a una nueva entrega de la que se avecina así ha sido, décimo tercera temporada, donde en esta última entrega vamos a repasar la trayectoria del personaje de Fina durante estos últimos episodios. ¿Habrá tenido una evolución positiva? ¿Habrá quedado más o menos en este time by? ¿O habrá ido hacia abajo? Pues vamos a descubrirlo en este vídeo. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de la que se avecina así ha sido, en este caso décimo tercera temporada, donde estamos analizando la trayectoria de los principales personajes de la que se avecina durante estos últimos episodios. Esta es la última entrega donde vamos a hablar del personaje de Fina, vamos a ver la evolución que ha tenido este personaje. Pero primero espero que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que vamos a subir. Además, os agradecería un fuerte like a este vídeo, que lo compartáis para que llegue a más gente y dejadnos en los comentarios qué opináis vosotros sobre el personaje de Fina en estos últimos episodios. El personaje de Fina sin duda ha estado muy activo durante esta temporada, como ya lo hemos visto en temporadas anteriores. Sobre todo en esta temporada se ha visto mucho esa amistad con el personaje de Menchu. La verdad que se han hecho completamente inseparables en esta temporada, donde incluso han vuelto a convivir juntas de nuevo en el piso de Menchu. También, por supuesto, han tenido guerras con los vecinos, como por ejemplo Greta o incluso con Victoria. Y algunos chanchullos, como por ejemplo haber estado utilizando una máquina robada para poder cobrar algunas sesiones a las vecinas, por ejemplo. En general, también ha estado descubriendo misterios, que ha habido algunas cositas en el edificio y demás. Ha intentado molestar a los vecinos, etc. Pero sin duda yo creo que el personaje de Fina ha tenido una involución en esta temporada. Creo que no ha tenido tanto protagonismo como en otras temporadas. Yo creo que sin duda la temporada donde más protagonismo tuvo fue la octava. La verdad que era un personaje que no estaba integrado en la comunidad, como que era alguien a quien todo el mundo le tenía miedo. Y la verdad que fue su mejor temporada, entre otras sin duda. Pero creo que esta temporada ha ido hacia abajo. Creo que no ha tenido mucha trama propia. Creo verdaderamente que ha estado más como un personaje secundario en el cual participaba en algunas tramas. Pero por ejemplo no ha tenido ninguna trama propia. Esperemos que eso cambie en la temporada número 14. Con el regreso de Jesús Olmedo como su hijo Diego. Espero que en ese caso sí que nos den alguna trama propia para el personaje de Fina. Porque yo creo que es un personaje que todavía se puede exprimir muchísimo más. Que verdaderamente todavía se le puede sacar mucho juego. Cosa que creo que no ha sucedido en la temporada número 13. Así que bueno, esperemos que sí que ocurra en la temporada 14. Que seguro que sí, va a ocurrir, por supuesto. De todos modos, vosotros ¿qué opináis? ¿Pensáis que sí? Que a lo mejor Fina sí que ha tenido mucho protagonismo esta temporada. ¿O qué pensáis? Dejádmelo como os he dicho antes, justo debajo del vídeo, en los comentarios. Hasta aquí chicos, esta entrega de la que se avecina sí ha sido temporada número 13. Muchísimas gracias por haber disfrutado de nuevo de esta sección. Ya sabéis que volveremos seguramente con su temporada número 14 una vez que se haya emitido. Y además, por supuesto, no descarto hacer una versión de cada una de las temporadas de la que se avecina. Siempre y cuando le deis muchísimo apoyo a esos vídeos, por supuesto. Espero que os haya gustado el vídeo. Y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube y redes sociales. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo, dale al like. Si no estás suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play a game. Y el próximo vídeo que salga, play a game. Chao chicos.